Mi nombre es Adriana y nací y crecí en la Ciudad de México. Estudié leyes por cuatro años y al final de mi carrera, bueno, me casé con un ciudadano americano y ahora estoy viviendo aquí en los Estados Unidos con mis hijas y mi esposo. Somos muy felices y tenemos tres hijos, dos niños y una niña. Y, bueno, pues me gusta mucho hablar acerca de la política, me gusta estudiar. Mis pasatiempos son tocar un poco de piano y me gusta también estar en el internet. Me gusta también asistir a la iglesia y tener amigos. Bueno, yo pienso que empecé con esta enfermedad, porque, bueno, yo la he llamado enfermedad. Empecé cuando estaba embarazada. En las noches, mientras estaba durmiendo, sentía como un calambre o sentía como un hormigueo en mis manos. Pero yo pensaba que era mi circulación, así que estaba pensando perder peso, hacer ejercicio para que esto se compusiera. Pero cuando tuve a mi bebé, al último bebé, después de la anestesia, me di cuenta que mis dedos no pasaban anestesia por mis dedos. Y esa noche, la primera noche, después de mi parto, sentía mucho dolor y lloraba bastante porque tenía mis dedos entumidos y me dolían. Así que yo no sabía que tenía y los doctores, mucha gente tampoco sabía que era lo que tenía. Esa noche no pude dormir por el dolor de mis dedos y a la mañana, cuando llegó el primer doctor, él fue el que me dijo que tenía esta enfermedad y que se llamaba túnel carpeano. Era un síndrome y que no se iba a componer tan fácilmente, que tenía que pasar el tiempo. Y realmente ellos no me decían nada, solo me decían que era eso y que yo tenía que esperar a que pasara el tiempo. Y fue hasta que una enfermera me dijo lo que tenía y me dijo que ella también había pasado por esta enfermedad. Bueno, después que pasó ese día, que tuve mucho dolor, los enfermeros y los doctores me supieron decir qué era lo que tenía, pero no me supieron decir cuál era la solución. Entonces, de regreso a casa, ese día empecé a buscar información, supe que mi suegra había pasado por esto. Me recomendaron comprarme una fédula que compré en la farmacia y ahí me dijeron que la tenía que usar todo el tiempo. Entonces, cuando yo la coloqué en mis manos, me di cuenta que no me servía para nada, que solo evitaba que me doliera, pero no me ayudaba a hacer mis cosas, no me estaba componiendo para nada, no me daba ninguna solución. Así que lo único que hacía era mantener mis dedos sin movimiento. Y después de ese día empecé a investigar en muchos lados, sobre todo en el internet, porque siempre me gusta estar investigando qué es lo que puedo hacer o qué enfermedad tengo. Me gusta mucho informarme. Estudiar la enfermedad, me di cuenta que esto no se iba a curar fácilmente. Me di cuenta también que esta enfermedad podía ser un poquito progresiva. Supe que algunas soluciones eran la cirugía y otra solución también iba a ser aplicarme inyecciones o la fédula. Pero yo me estaba preocupada porque no tenía aseguranza, porque sabía que esto iba a costar mucho dinero. Sabía que la cirugía podía ser que no me sirviera para nada. Iba a sufrir la operación y aparte iba a tener que esperar por lo menos cuatro meses o tres meses para ver si esto iba a dar resultado. Sí llegué a sentir depresión porque no podía mover mis manos, ni siquiera podía cargar a mi bebé que acababa de nacer. No podía alimentarlo ni darle pecho. Cuando yo sentía el contraste, lavaba mis manos, me sentía la molestia por sentir agua fría en mis dedos. No podía abrir ni siquiera el refrigerador, ni una lata, no podía escribir, no podía firmar. Cuando salí del hospital no podía firmar la salida del hospital. No podía cepillarme el cabello ni los dientes. Bueno, me empecé a sentir muy frustrada y deprimida por esta situación. Y tenía miedo de perder mi trabajo y tampoco podía lavar trastes, no podía limpiar mi casa. Y así que estaba dependiendo al 100% de mi familia y de mi esposo, que ya se estaba cansando de hacer todo por mí. Y bueno, tenía miedo también que él se fuera al trabajo y que yo tuviera que quedarme a cargo de la casa sin poder mover mis manos. Y lo peor es que fue la mano derecha, la mano con la que yo hago todas mis cosas. Tenía depresión ya porque no estaba sintiendo ninguna mejoría en mis manos. Algo que no me gustaba era que no podía hacer las cosas que me gustaban hacer. Como por ejemplo tocar el piano, claro, al momento de las teclas tocar mis dedos sentía dolor. Y cuando estaba en la computadora y levantaba mis manos, sentía otra vez el calambre. Y ahora empezaba con la mano izquierda también. Así que eso me espantaba más porque estaba pensando, bueno, las dos manos ya no voy a poder hacer nada. Y cuando yo les comentaba a mi mamá y a mis hermanos en México la enfermedad que tenía, ellos ni siquiera la conocían, ni siquiera sabían qué es lo que me estaba pasando. Siento que hay mucha ignorancia con respecto a esta enfermedad porque pienso que mucha gente la tiene pero no sabe qué es lo que tiene, ni sabe cómo curarse. Afortunadamente buscando en el internet, me acuerdo que ese día puse la enfermedad y entonces tuve la gran bendición de darme cuenta que estaba en Utah yo y que la solución a mi problema estaba en Utah. Así que pensé que podía ser mejor para mí. Entonces encontré la página de internet y empecé a conocer más de la enfermedad y me di cuenta que la solución a mi problema estaba muy barata, muy económica y muy cerca de mi casa. Entonces me puse muy contenta de pensar, bueno, voy a hablar a ver qué pasa y si no es caro y me va a ayudar. Bueno, siempre me gusta intentar cosas nuevas, ¿no? Y en el día lo mejor de todo es que no las tengo que usar y no tengo que, la gente no tiene que estar viendo que traigo algo en mis manos y puedo estar haciendo mis cosas normales y algo que me gustó mucho es que me dijeron que en el día tengo que usar mi mano normal y eso es muy bueno porque no tengo que estarla inmovilizando con la fédula y la fédula la tengo botada por ahí. Ya no me sirve para nada, así que la verdad me siento muy, muy feliz. Y yo le comentaba a mi mamá que siento que esto es una bendición para mí porque de otra manera no sé si hubiera tenido el dinero para una operación en este momento y el tiempo, no sé si me hubieran dado tiempo en el trabajo para recuperarme y luego pasar cuatro meses para, a lo mejor ni me sirvió y estar recibiendo inyecciones tal vez que duelen en, no sé, ni dónde se pongan. Pero bueno, yo siento que es una tarea muy fácil que es, como dije hace rato, es una bendición para mí poder haber conocido a estas personas. Yo estaba muy desesperada, le pedía mucho a Dios que me ayudara porque esa noche yo lloraba bastante del dolor. Dije, bueno, ayúdame a que se me quite el dolor. No me ayudó en ese momento, pero a veces las cosas pasan en un momento distinto al que nosotros queremos. Tal vez mi ayuda llegó después con la solución carpeana, llegó después y llegó en su momento. No se iba a componer tan rápido, pero sí iba a llegar la solución, una solución económica, barata, fácil, sin molestias, sin dolor y sobre todo sin tener que inmovilizar la mano. Esa noche pasé llorando y no sabía lo que tenía y es muy frustrante tener algo y no saber qué tiene y que nadie le puede ayudar en ese momento. Ahora, con la solución carpeana me doy cuenta que, aunque solamente fue en un mes este tratamiento, pero me ayudó bastante, me siento muy contenta, me siento muy agradecida, siento que mi vida ha tomado otra vez la alegría. First Health Medical me ha ayudado bastante y yo siento que va a ayudarlos a ustedes y va a ayudarnos a todos.